Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la deducción estándar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se debe utilizar? Y usted va a entenderlo para que usted sepa cómo funciona en la próxima temporada de impuestos. No se pierda ninguno de estos episodios. Dele un me gusta a este video y comparta. Suscríbase al canal para que más personas puedan beneficiarse de estos conceptos. Aquí comenzamos. La deducción estándar es una cantidad específica en dólar que reduce la cantidad de sus ingresos sobre los cuales usted tiene que pagar impuestos. Su decisión estándar consiste en la suma de la deducción estándar básica y toda otra deducción estándar adicional por edad o ceguera. Por lo general, la deducción estándar se ajusta cada año debido a la inflación y varía según su estado civil de presentación. Y si tiene 65 años de edad o más y es invidente, u otro contribuyente puede reclamarlo a usted como dependiente. La deducción estándar estándar no está disponible para ciertos contribuyentes. Usted no puede reclamar la deducción estándar si detalla sus deducciones. La deducción detallada es más grande o más pequeña. La deducción estándar adicional se permite si una deducción adicional, cuando la persona tiene más de 65 años de edad o más al final del año tributario. Por ejemplo, se considera que tiene 65 años de edad el día antes de cumplirlos y se le permite una deducción adicional por ceguera si usted es invidente. Esto no quiere decir que es completamente ciego, tiene que tener solo un porcentaje de ceguera al último día del año. Por ejemplo, un contribuyente soltero que tenga 65 años de edad y sea ciego clínicamente, tendría derecho a una deducción estándar básica y una deducción estándar adicional por la edad y por la ceguera. Esto se suma para completar la deducción estándar. Los dependientes. Aquí podemos hablar adicionalmente de ellos. Si otro contribuyente puede reclamarlo como dependiente, su deducción estándar para este año 2022 se va a limitar a la cantidad que sea el mayor entre 1,150 o sus ingresos de vengados de más de 400 dólares. Es más complejo analizar esto. Pero el total no se puede hacer más que la deducción estándar básica para su estado civil de presentación. Algunas personas no son elegibles para la deducción estándar. Algunos de los contribuyentes no tienen derecho a reclamar una deducción estándar. Por ejemplo, una persona que está casada y presenta una declaración separada cuyo cónyuge ya ha detallado las deducciones. El otro también tiene que detallar deducciones y no utilizar la deducción estándar, independientemente que ésta sea cero. Una persona que era extranjero, no residente o extranjero con doble estado de residencia durante el año. Una persona que presenta una declaración por un periodo menor de 12 meses debido a un cambio en el periodo anual de la contabilidad. Un patrimonio hereditario o un fideicomiso. También un fondo fiduciario que sea común o una sociedad colectiva. No obstante, ciertas personas que eran extranjeros no residentes o extranjeros con doble estado de residencia durante el año pueden reclamar la deducción estándar solamente en los siguientes casos. Cuando un extranjero no residente, casado con ciudadano o extranjero, residente de los Estados Unidos al final del año tributario, que hace la elección conjunta con su cónyuge de ser clasificado como residente de Estados Unidos durante todo el año tributario. Un extranjero no residente a comienzos del año tributario no se convierte en un ciudadano o residente de los Estados Unidos no se convierte en un ciudadano o residente de los Estados Unidos para dicho año tributario. También los estudiantes y los que hacen las pasantías comerciales que vienen a practicar, los aprendices, que son residentes también de la India y reúnen los requisitos para recibir beneficios según el artículo 21 de pagos recibidos como estudiantes y pasantes, basado en un tratado tributario sobre los ingresos entre Estados Unidos y la India. Ahora voy a explicarle cómo funciona gráficamente la deducción estándar. Ok, entonces vamos a entender lo que es la deducción estándar. Habíamos hablado de los estados civiles de presentación y estos son soltero. Soltero es el que nunca se ha casado o el que se divorció el 31 de diciembre. Si la persona se casa el 31 de diciembre ya va a ser casado. Tenemos soltero, tenemos el casado, que vamos a poner que trabaja, tenemos el casado que presenta en conjunto. Estas siglas son en inglés que significa casado presentando en conjunto. También tenemos el casado que presenta por separado. Casado que presenta por separado. Adicionalmente vamos a tener las personas, las personas que son cabezas de familia. Head of household, cabeza de familia. Es decir, que es una persona soltera pero que tiene un hijo. Que es una persona que se ha divorciado y tiene un hijo. Porque el que se divorció y no tiene hijos va a ser soltero. Aquí, el que se casó, se divorció y se quedó con hijos va a ser una persona cabeza de familia. Bien, en primer lugar, el soltero, para el año 2022, la deducción estándar es de 12,950. 12,950. Para el casado que presenta en conjunto, la deducción estándar es de 25,900. Para el casado que presenta por separado, la deducción estándar es de 12,950. Y para el cabeza de familia, aquel que se divorció el 31 de diciembre. Aquel que nunca se ha casado pero que tiene un hijo calificado. Que vive y completa los requerimientos para reclamar el estado civil de cabeza de familia. Y también el cónyuge abandonado que el otro cónyuge se fue y está ausente por más de seis meses. Y el cónyuge que mantiene siendo casado puede presentar como cabeza de familia si es que él ha mantenido más del 50% por más de seis meses la casa. Esa deducción estándar para los cabezas de familia es de 18,800. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que una persona que es soltera y que recibe un ingreso mediante una forma W2, mediante una forma W2 y ganó, por ejemplo, 32,950. Esto tiene que hacerse la resta, los 32,950 menos los 12,950. Esto le va a dar un monto taxable. Y el monto taxable es la diferencia. Es decir, que aquí en este caso, 20,000 dólares van a ser imponibles. Porque 20,000 más 12,950 son 32,950. Lo mismo en el estado civil de cabeza de familia. Suponiendo que esta pareja de casados en el año ganaron 24,000 dólares. ¿Cuánto va a ser imponible? Cero, porque no alcanza la deducción estándar. El casado por separado, si es que ganó 25,900, aquí esto vamos a restar de la deducción estándar y el monto taxable va a ser 12,950. Casado que presenta separado. Cuando los casados que presentan por separados deben utilizar su propio ingreso, no el ingreso del otro cónyuge, porque el otro cónyuge también va a hacer su declaración de impuestos. Y finalmente tenemos el cabeza de familia. El jefe de hogar, la madre soltera, el padre soltero, que tiene y reclama un hijo calificado. Y si ganó 18,800 en una forma W2, 18,800, el monto taxable va a ser cero. El excedente, si ganó, por ejemplo, 50,000 dólares, si ganó 50,000 dólares, ¿cuál sería el monto tributable del cabeza de familia? Y usted tiene que hacer simplemente la operación, que es, dice, 50,000 dólares de ingreso en una forma W2 y yo tengo que restar la deducción estándar menos 18,800 y vamos a tener un monto tributable o taxable de 31,200 dólares. De aquí en adelante, de aquí en adelante, usted debe calcular el impuesto a pagar según el estado civil de presentación y según el monto imponible. El análisis de esto lo haremos en un siguiente video. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta y compartir con sus amistades. Recuerde, entender cómo funcionan los impuestos en los Estados Unidos es fundamental para todo residente y ciudadano de este país. Recuerde que los residentes son residentes con green card y residentes tributarios. Si usted ha completado una serie de requisitos y vive en Estados Unidos y tiene un número ITIN, usted también es un residente de los Estados Unidos y debe presentar sus declaraciones de impuestos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. No se olvide de ponerme sus comentarios y hacer las preguntas sobre la declaración de impuestos que ya está muy cerca. Muchísimas gracias por asistir a este video. Nos vemos en el próximo.